Hola a todos y bienvenidos un día más a RadoLive Hoy vengo a contaros algo que me hace mucha, mucha ilusión Algunos ya lo sabíais, pero he sacado un peluche ¡Miradlo! ¡Es precioso! Miguelillo versión peluche es una obra maestra Fijaros en el brazo metálico, brillante Los granos, la cara youtuber Está tan bien hecho que es como si me hubieran transformado a mí mismo en peluche Además, si lo compras podrás hacer lo que quieras con él Lo que quieras conmigo No, 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 ¿qué haces? ¿Por qué me estás metido en un bote de cristal? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Sácame de aquí, cerdo! ¡Sácame de aquí! ¿Por qué te están bajando los pantalones? No quiero ser pesado, pero miradlo Es adorable Me dan ganas de... Este chavalín solamente va a estar disponible durante 21 días Y luego se irá para siempre Así que es una buena forma de apoyarme Y al mismo tiempo tener algo exclusivo Que quieras que no ¡Joder! ¡Está guapo, tío! Está a la venta desde hoy mismo Y lo podéis comprar aquí abajo Hasta esta fecha que tenéis en la pantalla ahora mismo Este es el último día para comprarlo Lo único que os tengo que avisar es que para que llegue a vuestra casa Tenemos que vender por lo menos 200 peluches Porque si no, a Makeship, que es la empresa que me ha hecho esta maravilla No le merecería la pena activar toda la maquinaria y empezar a fabricarlo Si no es para vender por lo menos 200 Pero no os preocupéis Porque si no llegáramos a 200 ventas Os devuelven todo el dinero Si habéis comprado uno Así que... ¡Relax! De todas formas Eso no va a pasar Míralo Son solo 200 Puedo confiar en vosotros, ¿no? Oye, tío ¿Eh? ¿No crees que tendríamos que decirles lo de la bomba? ¿Qué bomba? ¡Corran! ¡Gracias! ¡Gracias!